¡Adiós! ¡Echale a Pachito! ¡Ay, va llenando, canta! ¡Va llenando y llora! ¡Por ejemplo, ahora! ¡Bantale a tus amigos! Y los veo con crecidos por allá Y se sonríen y miran para acá Y los veo con crecidos por allá Y se sonríen y miran para acá Pero vamos a ver que mis canciones A veces lloran cuando las canto Si se cambie sabe el fallecado Y el mundo le sirviera de alegría Porque cantando las canciones día a día Hasta la izquierda se dice los santos ¡Ve llenando! ¡Echale a Pachito! ¡Ay, por qué cantando las canciones día a día! ¡Anda de fiesta se viste los santos! ¡Ay, ay, ay! La mujer que viva como un paradero Óigame el consejo Y yo la felicito Oye que después de un monaguito Y encuentre su mujer llena de vida O con que la muerte y enseguida Y habrá la muerte rey de la familia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, la mujer que viva como un paradero Que no presa de mí Y llega tarde Por eso hay que problemas los hogares Pero la mujer tiene la razón Porque si es ella quien llega la tarde No existe el respeto y el amor ¡Ay, ay, ay! Es que si es ella quien llega la tarde No existe el respeto y el amor ¡Ay, ay! ¡Ramón! ¡Mucho sea un azul! ¡Baila bonita, baila! ¡Maragulita, corta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para ver su besito! ¡El Fondi! ¡Le voy a presentar! ¡Presentale a usted! ¡El Fondi de Colombia! ¡El hijo del chiqui! ¡Cantil de Colombia! ¡Adóndearlo a usted! ¡Loy a usted! Gracias por ver el video ¡Uva! ¡Uva! ¡Ramón, queremos! ¡Claro que sí! ¡Uva! ¡Uva y repítelo! 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 ¡Uva y repag believe! ¡Uva y repítelo! ¡��, sé, sé! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Muchas gracias, Curbaco! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, hombre, a la gente de Diomedes! ¡Gracias, Turbaco!